Ahí está. Vamos, pida sus deseos. Antes quiero preguntarte una cosa. No, ahora no, sople. Quiero saber si me perdonaste por no romper el secreto de confesión. Digamos que hice una tregua porque es... su cumpleaños. Bueno. Vamos, desee. Desee fuerte. Mi primer deseo. Que me perdones para siempre. No los digas, no se van a cumplir. Mi segundo deseo. Que este momento sea eterno. Mi tercer deseo. Ese me lo guardo. ¿Me ayudas? ¿Cómo? ¿Estás? Que todo el dolor sanará. Júrame que no es pecado.